Son de Música No niego que al principio dije que daría todo solo por amor Pero hasta la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca llegó Se me puso ese amor tan grande si es que viví en mi imaginación No sé quién era más cobarde sin tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura Pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más Basta, no quiero despertarme más al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma Que abraza por necesidad y cuando tiene ganas Basta de aferrarme a hacer castillos en un mar de arena De darte todo de mi vida sin que tú lo sepas Basta, 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 basta de llorar Y solo quiero decirte, ya basta corazón Se me puso ese amor tan grande si es que viví en mi imaginación No sé quién era más cobarde sin tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura Pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más Basta, no quiero despertarme más al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma Que abraza por necesidad y cuando tiene ganas Basta de aferrarme a hacer castillos en un mar de arena De darte todo de mi vida sin que tú lo sepas Basta, basta, basta De llorar De llorar De llorar De llorar De llorar De llorar Gracias por ver el video.